Hola amigas y amigos, en primer lugar esperamos y deseamos que tanto vosotros como vuestras familias os encontréis bien. Ante la actual situación en la que nos encontramos debido a la pandemia del COVID-19, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, en el mes de abril decidimos suspender la 13ª edición del Encuentro Agrupaciones Musicales Ciudad de Castro Urdiales 2021, que se habría celebrado hoy, sábado 26 de junio. La decisión de suspender esta nueva edición se ha llevado a cabo con la intención de asegurar el distanciamiento social entre ciudadanos y de esta forma evitar nuevos contagios. Este año tampoco podremos disfrutar de la música, el colorido, el buen humor y la alegría de todas las formaciones musicales en las calles como nos hubiera gustado. Desde la agrupación musical Amigos Castro Peña queremos agradecer todas las muestras de cariño que hemos tenido desde el anuncio de la suspensión. El año que viene volveremos a organizar una nueva edición del Encuentro de Agrupaciones Musicales Ciudad de Castro Urdiales, con las mismas ganas con las que hemos organizado las ediciones anteriores. Y la música volverá a llenar las calles de nuestra ciudad. Esperamos y deseamos volver lo antes posible a la normalidad. Os mandamos muchísimo ánimo. Nos vemos en la próxima edición. Un saludo amigos.